Esa gente del Salado, compa Miguel López, agente de Fuerza y Choy, Sinaloa, pariente Esa gente de la Sierra, se llama el ayudante, compa Nando Ándale, Primo Mar, que le dice él Y los tiempos y campesinos, y desde mi niño, me enseñó a sembrar Pero tú eras tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso Ándale, viejo Pero cambiaron las cosas, la vida es bollosa y hoy soy poderoso Un bolso que fue trabajando, allá fue llorando, y fuerza la presa Ándale, poco, aunque parezca que mi lindiana también no aprende Me gusta tener amigos que se han decidido y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que se oigan los compas para andar alegre Y esa cárcel de Orlando, hace algunos años, fue ser peñonero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con esto, me quiero Canto années Canto años freakin, pero rancho querido, que me divinacé Ese rancho en la palma, tengo muchas ganas de volverla a ver Es el rancho en la palma, Pedro Tengo muchas ganas de volverlo a ver No con él, vamos a hablar, no podemos volver